Gracias, señor presidente. Sobre los hechos acontecidos en la Ciudad de México el pasado 1º de diciembre, en el marco de las protestas por la toma de posición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el grupo parlamentario del PRD repudia todos los actos violentos que sucedieron el pasado sábado. Cometidos por individuos no identificados, infiltrados en una protesta pacífica, y hay que reconocerlo por algunos manifestantes, pero también por las fuerzas policiales que actuaron con brutalidad. Exigimos una investigación pronta y exhaustiva del uso de la fuerza pública excesiva desproporcional contra manifestantes, así como la utilización de artefactos como balas de goma, gases lacrimógenos, para la contención de manifestaciones que fueron convocadas por el movimiento Yo Soy 132 de forma pacífica. Que quede claro, esta manifestación estaba convocada de forma pacífica, y sin embargo, se les recibió con un muro de más de dos metros, con balas de goma, con gases lacrimógenos, y con un uso excesivo de policías vestidos de civil infiltrados, y policías armados. A las puertas de San Lázaro, pudimos ver cómo se pudo agredir a los estudiantes, inicialmente por parte de la PFP. De igual manera, exigimos una investigación sobre la participación y relación de algunos grupos vestidos de civil, con el rostro cubierto, y los guantes blancos en la mano derecha, que ahora se transformaron en negros, porque es la nueva versión de los halcones. Peculiarmente, la Policía Federal en todo momento estuvo en coordinación con ellos, antes y después de los disturbios. El grupo parlamentario del PRD expresamos nuestra extrañeza y preocupación por la forma en la que se quiere criminalizar las manifestaciones públicas, por la forma en la que se trata hoy a los detenidos. El primero de diciembre es un ejemplo de lo que no puede volver a pasar en esta ciudad. Nos preocupa en especial la consignación de 11 mujeres, porque además, en las fotografías, en los videos, en todos los testimonios de los enfrentamientos y saqueos, no hay mujeres participando, y sin embargo, hay 11 mujeres que ya fueron consignadas al penal de Santa Marta. También el PRD se solidariza con las familias de todos los que están detenidos injustamente. Hay que decirlo con claridad, no todos los detenidos estuvieron involucrados en los actos vandálicos y en los enfrentamientos. Hay estudiantes y jóvenes inocentes detenidos en estos momentos. Expresamos que esta investigación profunda, que además el gobierno del Distrito Federal ha señalado, que se orquestó desde antes un complot, y hay que decirlo claramente, organizado por grupos extraños en coordinación con la Policía Federal. Esta investigación que ha señalado el gobierno del Distrito Federal nos tiene que llevar a descubrir, como han dicho aquí algunos legisladores, quiénes son los que están detrás de estos disturbios, quienes provocaron e incitaron a que manifestantes se enfrentaran con la policía. La libre manifestación de las ideas es un derecho constitucional. Las manifestaciones y las reuniones públicas son derechos que tienen que garantizar este nuevo gobierno y no puede emplearse la fuerza pública simplemente por manifestar su inconformidad con un nuevo gobierno. El descontento y la protesta social que se caracterizó el primero de diciembre no fue particular en la Ciudad de México, fue en varias ciudades del país, y en varias ciudades del país se demostró la nueva cara del gobierno, la nueva cara del PRI. El PRD seguirá pendiente del proceso penal y las investigaciones de todos los detenidos, y no vamos a defender a quien se demuestre que participó en los hechos violentos, que quede claro, pero sí vamos a pedir la liberación de quienes son inocentes. Reiteramos que nuestro partido es un partido pacífico, que siempre está en el barco de la ley, y que no vamos a tolerar arbitrariedades ni represión contra quienes quieran manifestar su inconformidad. El ejemplo de ayer de la marcha del YOSO 132 es un ejemplo pacífico, y sin embargo, los estudiantes ayer pidieron la liberación de muchos de los inocentes. Que quede claro, no todo aquel que se manifestó el primero de diciembre participó en los disturbios. Que quede claro, si hubo infiltrados, y que quede claro, el gobierno federal no da un paso para poder atender las demandas sociales. Es una demostración de fuerza lo que hace en cada manifestación. Durante estos últimos años, en la Ciudad de México, se han dado más de 7 mil eventos masivos, que han congregado a más de 6 millones de personas, y no ha habido conflictos. Solamente hemos tenido dos conflictos precisamente en las marchas del 2 de octubre, y estos conflictos han sido generados por grupos porriles priistas. Así lo señalan las investigaciones que se han dado en los últimos años. No estamos ajenos a que muchos de los manifestantes se pudieran haber dejado llevar por los grupos de infiltrados, pero también sabemos que hay muchos inocentes. Por último, quisiera señalar el uso de la fuerza excesiva por parte de la Policía Federal. Sí se utilizaron armas, balas de goma, lo han negado. Hay personas que están en coma en estos momentos en los hospitales y de eso no se dice nada, solamente de los actos vandálicos entre comillas. Pero también sabemos que hay videos que afortunadamente se tienen y quien lo quiera ver de cómo hubo una coordinación de grupos vestidos de civiles con la Policía Federal que infiltraron a los manifestantes y provocaron los enfrentamientos. Y también quisiera decir que en el primer informe que presenta el doctor Mondragón, ya como funcionario federal, no aceptamos que señale a legisladores como posibles incitadores de la violencia. Hoy, Reporte Índigo da cuenta de ello, donde se señala al diputado Monreal, a la diputada Leida Alavés, al diputado José Luis Muñoz, entre otros, como posibles incitadores de la violencia. No vamos a aceptar eso y pedimos que el gobierno federal investigue quienes desde el gobierno incitaron la violencia el pasado primero de diciembre aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias.